Antonio, un saludo para la televisión italiana, somos Cypassion TV. Para la televisión italiana les mando un bacho muy grosso, de cariño y de amor especial de Antonio. Gracias, gracias. Cypassion TV siempre presente en los eventos más exclusivos. Síguenos en Cypassion.net, YouTube y todas las redes sociales con el hashtag Cypassion.net. Para más estilo, vean Cypassion TV.